La culpa y sus caprichos, tus tumbas y mi nicho Recuerda lo que he dicho, cuando le bajan los anillos Siempre voy con calma, yo hasta ni corrijo Esta mancha donde la habito, mientras las ando fuera a tu amarillo No me dejan tirar pa' atrás entre tortugas y armadillos Al calma le quitamos cada filtra, así fue concebido Según cualquiera existe una vocación bien oculta Sobre que esto parezca luego muy sencillo Ilusionan tela esos comicios, tanto morbo de bolsillo Pocos libros, un zarcillo de comillas Rasca la farandura, nuestra moneda se botija Y solo queda aquel oro en sus salsas, soltando populismos Vaya, fija esta artista, ¿dónde están las lámparas? De falta el bocadillo París, esmeralda o uno de lomo y vino Este otoño se lleva por delante, patriarcas y caudillos Más bien sus ínfulas Revelaciones narcisistas los días antes Que todavía se escucha el gran suspiro Putas pieles finas Vengan solo las hojas, nunca pides na' contigo Ayer vi la de abraz del barrio Vito El junkie que suplicaba cigarros Apareció a caballo blanco frente al cerdo pajo Y la vengana, cero cuentos peregrinos Hey Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias por ver el video.